El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. MAU-TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hoy tengo la gratísima presencia del doctor Hernando Giraldo, docente universitario, que acaba de lanzar un libro. Es el cuarto. Pero antes de entrar en su cuarto libro, como Hernando es un docente con recorrido, yo quisiera preguntarle a Hernando lo siguiente. A mí me tocó cuando los docentes eran de tiza y almohadilla. Yo creo que a usted también, doctor Hernando Giraldo, le tocó. Buenas noches. Antes que todo, mi doctor Mario Alfonso Escobar, muy buenas noches. Mi eterna gratitud por haberme invitado a su programa. Y saludo a sus televidentes. Sí, evidentemente, la generación mía tenía una vocación por la enseñanza. Y pues los instrumentos, los elementos que tenía el educador en esa época, era la tiza y el tablero. Y desde luego la inteligencia o la formación cultural o la educación para transmitir realmente algunas enseñanzas a las personas que se educaban con uno. Entonces, el tablero y la tiza era el común denominador del proceso educativo. Hernando, ¿cómo llegó usted a la docencia? Yo llego a la docencia, mi doctor Mario Alfonso Escobar, porque yo estudié, gracias a Dios, en un colegio donde me formaron con sensibilidad a la lectura, al estudio, con sensibilidad a la investigación, con sensibilidad a la historia, a la filosofía, a la literatura, que es mi colegio amado de Santa Librada. Yo hice mi primaria en la Escuela Belalcázar, del barrio Belalcázar. Allí tuve maestros entrañables, como el maestro Arenas. Y me enseñaron, desde luego, muchas cosas. Allí enseñaban valores. Me enseñaron, por ejemplo, de que había que hacerle un culto al trabajo, de que había que tener disciplina en el estudio. Y me enseñaron a amar el estudio. Pasé a Santa Librada con mucha dificultad, porque en esa época, ser alumno de Santa Librada, para ser alumno de Santa Librada, había que serlo por méritos, pasar unos exámenes, una selección. Usted se acuerda, mi doctor Mario Alfonso Escobar, que en el primer año, primero de bachillerato, había como 17 cursos de primero. Y solamente, es decir, sacaban finalmente de esos 17 cursos, dos o tres cursos. Entonces, la entrada a Santa Librada era muy difícil. Entré al Colegio de Santa Librada y me encontré con una formación excepcional. Por ejemplo, estábamos hablando del profesor Zorrilla, profesor de Historia, el profesor Astudillo, el profesor Córdoba, profesores que... el profesor Hermilson Jaramillo, profesores de una inmensa capacidad, no sólo para educar, sino para formar personas en valores. Y entonces, allí, cogí realmente el amor por la enseñanza. Y empecé a pagarme mis estudios dictando, alfabetizando, luego dictando clases en colegios de secundaria, posteriormente en institutos de carreras intermedias y luego en universidades, cuando me gradué de abogado. Ahora, en esa época, uno se tenía que escalafonar ante la Secretaría de Educación para poder dictar clases. Indudablemente había un escalafón por méritos. Claro. Y pues, la educación era una educación distinta a la de hoy. Acuérdese usted cómo nos evaluaban en el Colegio de Santa Librada. Nos metían al colegio, al gimnasio de Santa Librada y nos evaluaban mes por mes, ¿sí? Y en el examen final, que era el examen de los nueve meses anteriores, nos cuidaban doscientos, trescientos profesores. Era una educación rigurosa. Yo no sé si usted se acuerda, mi doctor Mao, cómo Marulanda llegaba con... Pajarito. Pajarito. Llegaba con sus exámenes metidos en bolsas de polietileno muy, pero muy seguras, es decir, grapadas. Y, es decir, allí no se le permitía a usted ninguna, ningún desliz, ninguna irresponsabilidad con su estudio. ¿Usted tenía que rendir o rendir? Mira, Hernando, de esa época hay que valorar lo siguiente. Requisito sine qua non para ser líder estudiantil era que usted fuera muy buen estudiante. Si no, por eso lo descalificaba. Indudablemente así era. Yo me acuerdo mucho del doctor Mier Calderón. Gilberto Mier. Gilberto Mier. Daba contabilidad. A mí me dio contabilidad. A mí me dio álgebra. Y era un excelente maestro, excelente maestro. El doctor Ocampo, el profesor Chélula. Campo, no, Campo era Campo. 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 Chélula. Que dictaba biología y anatomía. Anatomía. ¿Por qué biología? Daba JJ Caicedo, que me dicen que todavía está vivo. Quisiera encontrármelo para darle un abrazo. Sí, a mí me dio anatomía y me dio biología chélula. Sí, pues es decir, era una época supremamente grata, porque antes que educar existía. Se preocupaban por la persona. Por la formación, por la formación. Hernando, ¿qué transformaciones se han dado en la enseñanza para eliminar la tiza y la almohadilla? ¿Cuántos años comió usted tiza? Bueno, yo realmente fui asistido por la tiza y la almohadilla durante una década o más de una década. Ahora, a tono con la globalización, con modelos económicos imperantes en el mundo, la clase magistral, que requiere de una formación intelectual tremenda, y requiere no solamente de eso, sino de ser encantador de la palabra, de no aburrir al estudiante, ¿sí? Se reemplazó por el video VIP, se reemplazó por todo lo automatizado, por los sistemas, y entonces se ha reducido la capacidad intelectual. Es decir, ahora es mucha tecnología y poca capacidad de ejercicio del pensamiento. Entonces, si usted asiste a una clase, mi doctor Mao, y va a encontrar son videos, películas, cuadros por sistemas, y todo es automatizado. Entonces, se perdió un poquitico eso del calor humano y del ejercicio del pensamiento, que eso, indudablemente, acercaba mucho al factor humano. Hernando, de ese estudiante que usted fue de Santa Librada, al estudiante que se ha encontrado usted como docente, ¿qué diferencias sustanciales hay? Bueno, hay una diferencia capital, y es que, parodiando a Duran Will, en un librito, en un texto hermosísimo que se llama Estado y Sociedad, a nuestras generaciones, el Estado nos educó para formarnos, nos educó para tener un amor por la lectura, por el estudio. Nos dio, realmente, en la primaria y en el bachillerato, las bases culturales para poder acceder a un estadio universal que, precisamente, se llama universidad. Entonces, uno llegaba a la universidad con una idea muy clara de los clásicos, con una idea muy clara de Cervantes, llegaba a la universidad con una idea clara del mío CID, llegaba a la universidad, es decir, con los clásicos de los griegos en la cabeza. Ya habíamos leído en el bachillerato, habíamos leído a Platón, Aristóteles, habíamos leído a los sofistas griegos. Hoy no, hoy no. ¿Por qué? Porque la tecnología sustituyó el libro por la cultura esa del Internet. Entonces, el muchacho, en lugar de leerse a Platón, va al Internet y hace un resumen de lo que es Platón, y punto. Entonces, ese ejercicio que te ayuda, entre otras cosas, a desarrollar la mente, a desarrollar el cerebro, se acabó. Entonces, hoy uno encuentra en las aulas de clase, doctor Mario Alfonso, unas personas que tienen unos vacíos inmensos desde el punto de vista cultural, que no se han leído ni siquiera el libro de Petete. Anteriormente nos enseñaban a leer. Pero, Fernando, si no se les enseña, entonces, ¿cómo vamos a tener ese profesional competente que todos queremos? Porque, mira, yo no sé si fue la modernidad, pero, por ejemplo, la educación de ese entonces, te hablo concretamente de nuestro colegio Santa Librada, era una educación muy bien diseñada. A Santa Librada iban los estudiantes de los sectores populares y sabían de las limitaciones del estudiante que iba a Santa Librada. Santa Librada tenía de siete de la mañana a doce del día y de tres a cinco. Yo no sé si a ti te tocó ese horario. A mí sí me tocó ese horario. Y sabían que muchos íbamos sin desayuno. Y en Santa Librada daban avena y acema en la mañana para que el estudiante pudiera resistir esa jornada. Y por la tarde daban queso y panela, ese queso amarillo delicioso que regalaba el punto cuarto. Y era tan exigente el colegio. El colegio sabía eso. Que nos daban una hora de estudio para que pudiéramos hacer las tareas en el mismo colegio. Estudio se llamaba. Y biblioteca. Donde nos llevaban a la biblioteca a leer el libro que nosotros quisiéramos. ¡Ah! Pero a final del año, a estudi. Yo estudié, yo era el bibliotecario mío en aquella época. Te ponía una hojita y le dije, hágame un resumen del libro que usted leyó. De modo que el que fue a maquetear se encontraba ahí con un tremendo lío. ¿Qué era? Que tenía que resumir en una hoja el libro que había leído. Entonces yo veo que eso estaba bien diseñado. Yo no sé quién se tiró esto, Hernando, pero alguien se lo tiró. Porque nosotros estábamos bien bien estructurados en lo que hace con la educación que se nos da. ¡Ah! Y otra parte, Santa Librada tenía odontología y médico porque sabían que llegábamos con algunos problemas dentales y enfermedades que Santa Librada a través de su médico solucionaba. y todos los años, eso sí fue la etapa más terrible que tuvimos, nos purgaban con quinoponio. Eso era un aceite de carro, quinoponio. Eso lo ponía uno muy mal, pero eso sí te limpiaba los parásitos, las lombrices. Eso era, a grandes rasgos, lo que tenía estructurado Santa Librada. Pero ahora yo no sé qué pasó. No te hablo únicamente de Santa Librada, sino de la educación en general. Doctor Mario Alfonso Escobar, usted ha hecho mención y eso me llega al alma de cómo era la educación en esa época y cómo era realmente ese espacio de Santa Librada. Le quiero comentar que con Hermilson Jaramillo y con Gonzalo Córdoba aprendimos redacción y aprendimos los signos de puntuación leyendo al mío Cid, leyendo al Quijote, leyendo la Celestina, leyendo realmente a los clásicos, porque los profesores extractaban un párrafo de esos clásicos para ver cómo se utilizaba la coma, para ver cómo se utilizaba el punto. Eso lo acabó García Márquez y como era premio Nobel, acabó con la puntuación y entonces todo el mundo tuvo que aceptar eso. Todo el mundo lo aceptó. Pero era una educación gratificante, era una educación con rigor, pero era... Con mucho rigor. Con mucho rigor. Estricta. Es decir, era la educación... No le perdonaban a nadie nada. Nada. Ni una milésima. Nada. Ni una milésima. Y fundamentalmente... Es que mira, es que yo siempre cuento esta anécdota y ahora la vuelvo a contar aquí. Yo le contaba en la radio. Yo estudié con el hijo de Pichita, Ricardo Fajardo, daba aritmética el primero. Entonces un día sacó al hijo al tablero, uno lo sacaba al tablero de evaluar y el hombre no dio pie con bola. Él le dijo, hágame el favor y me trae mañana a su papá. Entonces el muchacho le dijo, pero si mi papá es usted. Y entonces me trae a su mamá. Y tuvo que ir a la esposa de Pichita y delante de sus compañeros. Le dio tremenda reprimienda. Entonces eso lo formó a uno. Le dije, ¿cómo así? Este tipo no le la rebaja ni al hijo. Pues yo tengo una anécdota, Mario Alfonso. Alfonso, perdóname. Yo no me sabía amarrar los zapatos. Y el profesor realmente me sacaba al frente a que me amarrara los zapatos. Y no sé, tenía dificultad para amarrarme los zapatos. Y una vez me dijo, traiga a su mamá o a su papá para que usted delante de ellos se amarre correctamente los zapatos. Y tuve que llevar a mi mamá y pasé una gran pena. Claro. Y a partir de ahí empecé a amarrarme los zapatos como debía ser. Era una educación formativa. Además, en mi época había una agenda y en esa agendita te ponían si habías cumplido con las tareas. Y eso había que llevarlo a la casa. Ahí aparecieron los primeros artistas. Había uno en mi salón. Buccelli. Nunca lo olvidaré. Parece que Roberto Buccelli. No sé qué se me hizo. ¿Dónde está? Donde esté. Le mando un saludo cordial, afectuoso, lleno de mucho cariño. Porque él empezó a manejar las firmas de nuestros padres. Y eso fue una salvada de la barraca. Porque llevar una agenda con que tú no estabas cumpliendo con las tareas. En esa época se decía trilla. Le pegaban a uno una trilla con Correa. Santa Lirada era un colegio muy exigente. A lo mejor a ellos se les fue la mano. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Por lo menos en mi caso. Y yo creo que le pasa la gran mayoría de egresados de Santa Lirada. A todos esos viejos los recordamos con cariño. Con cariño. Con cariño. Con gratitud. Con gratitud. Así se han portado exageradamente con uno. Tú te acuerdas de Panona, ¿no? Claro, don Pablo Manrique. Pablo Manrique. Iba y peleaba con Marulanda, el negro Benítez, Cuervo, a quien le decíamos Atila, el rey de los uno. Y le decía yo no vengo aquí a pedirles compasión por estos deportistas. Yo vengo a pedirles aquí comprensión. iba con Santa Lirada en los primeros lugares. Campeón intercolegiado. Tengan un poco de más comprensión con estos muchachos porque han sacrificado un tiempo para sacar adelante a Santa Lirada y a lo mejor ese es el tiempo que a ustedes les han quitado en la parte académica. Yo nunca me olvidaré eso. Iba y peleaba por sus deportistas. Pablo Manrique. Panona. Panona. Yo no sé qué significaba Panona. Pero a todos nos decía Panonas. Panona. Ey, Panona. Hay que ganar. Bueno, sigamos con la tiza y la almohadilla. Te costó mucho dejar la tiza y la almohadilla como docente. Pues quiero confesarte que todavía pues ya no uso la tiza. Uso el marcador. Y el borrador, la almohadilla. Todavía soy un profesor de almohadilla y de marcador. La tiza está eliminada por completo. La tiza está eliminada por completo. Ya realmente en la educación no se enseña con tiza y con y con y con almohadilla. Ahora hay mucho vuelvo y te repito mi doctor hay mucha ayuda tecnológica para dictar una clase. está el computador, está el video vid, están las películas, está el proyector de acetato como un instrumento ya arcaico. ¿Sí? Pero fundamentalmente te quiero confesar una cosa. La inteligencia, la creatividad, la formación del pensamiento de un docente no está superada por nada. absolutamente la tecnología no podrá superar ese factor humano. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo decirle a los estudiantes miren este documento que el profesor comente el documento, lo adorne, lo asocie humanísticamente y desde luego con toda la información pertinente que a tener realmente allí un papel frío, un papel realmente que no le ayuda a los estudiantes en mayor proporción a adquirir el conocimiento. ¿Por qué le cuesta al estudiante de hoy leer un libro? ¿Por qué le cuesta tanto? Por una razón fundamental. Primero, hay que entender una cosa, mi querido Mau, esto, yo soy miembro del consejo académico de la Universidad de Santiago de Cali y yo con los vicerectores he tenido esa polémica y les he dicho es que el libro implica un proceso complejo de comprensión de análisis el internet no y sabe que me responden los vicerectores académicos de la universidad Hernando lo que pasa es que hay que respetar la individualidad de esta nueva generación esta generación no es la generación del libro sino la generación del internet de la automatización de la sistematización de datos con el doctor Ramiro Andrade tuvimos una tertulia hace algunos años y decíamos se muere la cultura del libro con el internet y la conclusión es que la cultura del libro nunca se morirá el libro realmente seguirá vigente si porque es decir está bien tenemos que admitir que no hay cultura de la lectura de un libro pero se perdió se perdió pero el libro está ahí y el libro se lee yo por ejemplo te quiero comentar a mis estudiantes les coloco lecturas obligadas y tienen que leer libros lo primero que les digo a mis estudiantes es por favor aquí no me vengan con recortes de internet se me lee se me lee en el libro dicen que hay que entender a la generación si si yo entiendo eso pero mi pregunta es lo de hoy es bueno o es malo para mi es malo para mi es malo mi doctor por una razón muy sencilla porque apereza al sujeto porque en ese proceso de entendimiento cognoscitivo el sujeto se priva realmente de hacer un proceso complejo de entendimiento yo te quiero decir puedo estar equivocado desde luego pero tiene más posibilidad de formarse culturalmente incluso exegéticamente una persona que lee un libro que una persona que va al internet a leer el resumen de ese libro es que mira olvidamos a Hernando Sánchez Sancho Panza Sancho Panza en segundo de bachillerato enseñaba raíces griegas y latinas y nos entregaba diez palabras con las cuales al otro día había que llevar una redacción una gente uno en segundo año de primaria y al otro día uno tenía que reventar una redacción la gran mayoría mal hechas pero era para forzarnos a que empezáramos a manejar bien las palabras eso para mí fue un aporte importantísimo en la formación en el bachillerato de Santa Ligrada tremenda tremenda es decir realmente cuando a uno le decía yo tuve la fortuna con ese bibliotecario que era el profesor Astudillo que fue mi profesor de primeras letras en Santa Ligrada tuve la fortuna de asistir al primer centro literario de Santa Ligrada Caro y Cuervo el coordinador era él y los estudiantes de primero bachillerato éramos los componentes de ese centro literario ahora cuando lancé mi cuarto libro nació una tertulia universitaria de carácter cultural a la cual te voy a invitar mi doctor Mao la tertulia Jorge Eliezer Gaitán porque mi libro fue lanzado el 9 de abril y la primer tertulia la vamos a tener la próxima semana analizando la obra de Jorge Eliezer Gaitán dime el joven de ayer era más dócil que el joven de hoy el joven de ayer era más contestatario era más rebelde por una razón muy sencilla porque los acontecimientos internacionales que eran el meridiano que pasaba por la educación media y por las universidades si le enseñaban al joven de ayer una cosa que indudablemente lo colocaba como antítesis de la institucionalidad que era el marxismo le enseñaban a leer textos de Carlos Marx le enseñaron a leer textos de la revolución francesa de la revolución rusa si y le sembraron unos principios de libertad de igualdad entonces tú te acuerdas porque tú eres de esa época en la universidad Santiago de Cali fue fundada por unos señores muy sabios en la cabeza de Alfredo Cadena Copete pero que indudablemente tenían un marco autoritario y la universidad surge en el marco de esa subordinación en el marco de de ser coherente con la ideología institucional y la juventud de aquella época es la que se introduce en un nuevo espacio para liberar de ese autoritarismo a la universidad con su primer rector Álvaro Pío Valencia eso fue un cabezazo de Germán Navarro Paletti de Germán Navarro Paletti fue a Popayán a convencerlo claro si el rector después de la toma de la universidad no es Álvaro Pío Valencia yo no sé qué hubiera pasado porque todo el mundo respetaba la imagen de Álvaro Pío había sido una universidad institucional de carácter confesional qué sé yo pero de todas maneras la juventud de esa época era una 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 educación era una juventud contestataria rebelde ¿cómo es el joven de hoy? el joven de hoy es un joven que no le importa meterse en el problema de las ideas sino que le importa ser profesional ¿sí? que no le importa el entorno no le importa lo que le sucede al país con relación por ejemplo en mi época este proceso de paz que tiene el presidente Santos con la guerrilla hubiera sido materia de muchos foros hubiera sido materia de muchos debates hubiera sido materia de muchos mítines hoy no hoy tú le preguntas a un abogado cuasi abogado que está en décimo semestre hábleme del proceso de paz que sigue el presidente Santos con la guerrilla y ni fu ni fa ni fu ni fa a mí me tocó yo doy derecho laboral colectivo en en sexto mi doctor mao y para que un estudiante realmente esté asistido de los elementos de la historia sindical debe conocer el origen de los partidos políticos el origen del partido conservador el origen del partido liberal el origen del partido comunista y entonces le pregunto a mis estudiantes ustedes saben cuál es el origen de los partidos tradicionales lo desconocen mi doctor Mario Alfonso lo desconocen entonces realmente eso no nos pasaba pero yo te digo si eso ya no lo enseñan entonces cómo lo van a conocer a nosotros nos enseñaron todo eso claro indudablemente ese es el vacío de la educación correcto por eso me preguntabas ahora es decir qué opinaba de la educación de hoy yo te quiero comentar lo digo de la manera más respetuosa del mundo no lo digo para adherir a nadie pero el estado se olvidó de la educación del pueblo colombiano la educación doctor Mario Alfonso es un comercio es una cosa que está ya en el patio en la trastienda ¿sí? no es un problema fundamental para el estado Fernando siento en los años que estuve en la universidad como presidente del consejo superior y como decano de comunicación social que las mujeres en la parte académica superan a los hombres ¿a qué se debe eso? bueno al rol histórico en el que se ha metido realmente la mujer no solamente en Colombia sino en el mundo anteriormente se creía que la mujer incluso era inferior al hombre y la historia de la mujer es la historia de la esclavitud tú sabes eso es decir si nosotros revisamos y eso se desprende de la sola lectura de Federico Engels revisamos cuál fue el papel de la mujer para el hombre el papel de la mujer para el hombre fue volverla esclava cuando aparece la propiedad privada y de ahí para adelante ha sido realmente la historia del sometimiento hoy no las mujeres se han sacudido de eso las mujeres han entendido su papel y realmente se han colocado como personas iguales a cualquier ser humano y la capacidad de la mujer la mujer tiene disciplina para el estudio la mujer tiene disciplina mucha más consagración mucha más consagración la mujer tiene es una mujer de criterios hoy en día es una mujer de análisis es una mujer que entiende su responsabilidad sus responsabilidades en el proceso productivo Hernando es que en esas audiencias de clausura cuando empiezan a mencionar cuáles son los mejores estudiantes la mayoría pero una inmensa mayoría son mujeres cuando aparece un hombre por allá un padre de familia grita ¡BINGO! es así es así muy bien muy bien por las mujeres claro así que ha pasado con los hombres vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con Hernando Giraldo nuestro invitado de esta noche docente universitario estás viendo canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción gracias a la fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial que aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas el apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Cali la capital deportiva de América está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo los Juegos Mundiales 2013 Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma bienvenidos a Cali Colombia tierra de orgullo tierra de los Juegos Mundiales 2013 aquí en el 2 para vos Hernando ¿cuántos libros has escrito? Doctor Mago yo he escrito cuatro libros ¿el primero cuál fue? Andar Haciendo Camino el segundo Santa Librada un código de amistad el tercero producto de un semillero de investigación un diccionario jurídico compendiado con jurisprudencia y doctrina y comentarios de clase de derecho laboral y este que es de memorias y opiniones hablemos del primer texto bueno andar Haciendo Camino es realmente una inspiración también de amistad le hago un homenaje a la tertulia se ha perdido yo tuve el honor de presidir aquí en Cali en la década del 80 una tertulia que se llamó tertulia corriente 82 ¿sí? donde éramos 14 tipos de extrema derecha de izquierda liberales conservadores fascistas donde nos reuníamos mensualmente en la terraza del Hotel Nueva York hablar sobre lo divino y lo humano y alrededor de ese digamos toda esa productividad intelectual traíamos a poetas de Bogotá de Boyacá traíamos a hombres de Estado a que nos disertaran comidas etcétera etcétera ese ejercicio lindísimo y hermoso duró cuatro años a los cuatro años se extinguió porque todo todo comienza y todo termina entonces ese libro es producto de esa tertulia corriente 82 el segundo texto el segundo texto es una inspiración suya mi doctor en un aniversario del colegio de Santa Librada yo charlé con usted y hablamos sobre la posibilidad de producir un documento anecdótico sobre la vida del colegio yo me me dediqué a investigar y lo llamé a usted y le dije que título le pongo al libro y usted sabiamente me dijo Santa Librada un código de amistad ese título es suyo y es un anecdotario sobre el colegio ¿no? en donde desfilan por ese libro todos los profesores de mi época y de épocas anteriores desfilan personajes como usted desfila realmente toda la descripción ambiental de lo que era el colegio cómo se enseñaba quiénes se enseñaban y las anécdotas fundamentales de esa época del colegio y de la época que nos tocó que vivir ese colegio ese libro yo hice una edición de mil ejemplares y se agotó en 15 días el tercer texto el tercer texto nace de un ejercicio académico en la universidad ligada a investigación a investigación docente en la universidad Santiago de Cali se investiga y se dicta clase allí formamos un semillero de investigación con un grupo y nos dedicamos a construir un producto que se denominaría diccionario jurídico de derecho laboral entonces conjuntamente con el grupo de investigación concluimos esa investigación y de eso salió un diccionario que también fue muy pero muy circulante en los medios académicos aquí en la capital del valle y el cuarto libro es este este es un libro de poemas de poemas hechos durante toda mi vida es un libro que tiene un cuento hermoso lindo como la luna no lo digo yo lo dicen los que lo han leído que se llama aroma de los años 60 es decir todo lo que le aconteció a la juventud de esa época hasta los años 80 si tiene historia de la universidad santiago de cali particularmente de la facultad de derecho y algunos apartes de mi anterior libro santa librada un código de amistad si hernando estos textos donde se pueden conseguir el único texto que anda circulando en la universidad santiago de cali en las librerías es el de memorias y opiniones porque los demás están agotados los demás textos están agotados pero este texto se encuentra en la universidad santiago de cali o yo lo distribuyo personalmente si y y pues en el 317 325 4471 que es mi celular que poema hay ahí que usted diga voy a compartir con la teleaudiencia es un poema a la amistad dice a la amistad la amistad es un cubo mágico donde discurre lo divino y lo humano donde todos podemos guarecernos así lluevan relámpagos y centellas la amistad tiene cosas bellas es como dicen los amigos un código de estrellas no importa si la tempestad es de carne o de sueños la amistad me introduce en la vida en el amor y en las cosas lindas que seducen la solidaridad la lealtad de un valor que cada día se reduce bonito bonito dime Hernando tú eres un estudioso tú has investigado ¿qué hay que hacer para que tengamos una mejor calidad en la educación? fundamentalmente mi doctor Mau tenemos que volver a las raíces primero tener una educación familiar conforme a una tabla de valores segundo el estado tiene que mirar la educación primaria incluso la educación preescolar la educación primaria y el bachillerato ¿sí? el estado tiene que tener los mejores docentes en las escuelas y en el bachillerato es decir lo mejor como maestros lo mejor como profesores de secundaria porque el estado debe preocuparse por formar ¿sí? que de la formación sale la educación el estado debe preocuparse por evaluar esa formación ¿sí? no sistemáticamente es decir tiene que tener una vigilancia y un control en que del bachillerato salgan las personas con valores y salgan las personas con una estructura mental desde el punto de vista de la filosofía de la historia de las matemáticas de digamos la literatura para que lleguen a la universidad con bases que sea una formación humanística es que el humanismo no solamente es algo que se queda en los archivos o en los estantes de las librerías el humanismo tiene que volver a enseñarse en las aulas de clase ¿sí? tenemos que volver otra vez a enseñar valores tenemos que volver otra vez a formar al hombre eso se ha perdido totalmente en todos los niveles de la educación porque la educación se volvió un negocio y ese negocio indudablemente pues acabó con esa tendencia de formar hombres ¿sí? vamos a la segunda parada de comerciales perdón y estaremos de nuevo con Hernando Giraldo docente universitario nuestro invitado de esta noche estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción gracias a la fundación Sarmiento Palau y el ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas el apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora inscríbete en la el evento deportivo más importante del año en el mundo los Juegos Mundiales 2013 Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma bienvenidos a Cali, Colombia tierra de orgullo tierra de los Juegos Mundiales 2013 aquí en el 2 para vos Hernando a mí me tocó la evaluación desde primero de primaria hasta los preparatorios en la Universidad de Santiago de Cali de oralidad en la escuela de Eustaquio Palacios esos desámenes eran presididos por el papá y la mamá hay de que uno se pelara pues en presencia de casi todo el barrio eso era terrible ¿qué pasó con la oralidad en la evaluación? mira yo te hablaba ahora de un libro que se llama Estado y Sociedad donde Durand Will plantea que una familia es a un estado como un estado es a una familia el estado que nos tocó a ti y a mí era un estado que tenía digamos como cosa prioritaria la educación pero la educación basada en valores basada en valores para formar al ser humano entonces indiscutiblemente la oralidad era el común era el común denominador por ejemplo en los círculos de estudio de filosofía en los círculos de estudio de literatura en los círculos de estudio de historia tú sabes que nos nos preguntaban la elección señor Mario Alfonso Escobar tenga la amabilidad y se para y nos habla sobre la guerra del peloponeso nos habla sobre el libro de Mario Vargas Llosa hágame un resumen de lo que de lo que dice Mario Vargas Llosa en tal obra si entonces usted tenía que salir allá y hacer el resumen y hablar con propiedad de esas obras si nosotros incluso en en materias muy exactas como las matemáticas uno tenía que salir al tablero a exponerle al profesor de matemáticas de álgebra si oralmente a explicarle el desarrollo de un teorema si eso se perdió porque indudablemente la educación se mediocrizó porque aquí tenemos una educación término medio aquí hay una mediocracia en la educación entonces escogemos la vía del menor esfuerzo para poder realmente pasar hoy en día entiendo que que ya nadie se queda es decir hoy en día todo el mundo pasa en las escuelas y en el bachillerato Hernando la educación se comercializó demasiado ahora algunos no porque yo no puedo generalizar institutos o colegios de lo que se preocupan es de no dejar ir el cliente en la época nuestra nosotros vemos alumnos ahora es el cliente pero es que eso tiene una explicación mi doctor Mau y es una es una explicación política resulta que nosotros asistimos desde la década del 90 a un modelo de desarrollo económico neoliberal neoliberal un modelo de desarrollo que está fundado y desarrollado sobre la base de la competitividad la eficacia y la eficiencia y entonces lo competitivo hoy es lo que es un negocio si es si es un servicio de educación la educación se convirtió en un negocio y debe ser altamente competitivo es decir primero están las utilidades primero está el signo pesos que la formación y la calidad educativa en materia de seguridad social también es decir no importa la vida del ser humano no importa la calidad de vida del ser humano sino que importa es el negocio a ti las EPS y el sistema de salud no te mira como persona te mira es como un agente que le produce plata al sistema de seguridad social en salud y desde esa perspectiva la vida tuya tu salud no importa nada lo mismo en pensiones no importa el bienestar de la gente adulta sino realmente las utilidades el signo pesos y entonces aquí tres o cuatro tipos con muchos ingresos montan una EPS montan un fondo de pensión montan un colegio y pues hacen de eso un negocio y entonces la calidad de vida el ser humano pasa a un segundo plano tú eres docente de la facultad de derecho de la universidad de Santiago de Cali los exámenes preparatorios siguen siendo orales no ya no hay exámenes preparatorios lamentablemente ya no hay exámenes preparatorios estamos en un debate casualmente el señor rector le dijo al decano de la facultad de derecho actual al doctor Eber Armando Ríos que le preparara todo ese proceso de preparatorios porque él quería que los estudiantes se volvieran a graduar por el sistema de preparatorios ahora tú haces una tesis haces una monografía de grado y con eso te gradúas pero es que antes eran preparatorios y tesis claro indudablemente y hoy en la mayoría de las facultades mi doctor Mau es preparatorios y tesis en la universidad eso eso lo acabaron lamentablemente eso deterioró mucho el nivel académico la calidad de los egresados pero hoy estamos en ese debate nuevamente ¿y tú crees que se pueda lograr regresar a los preparatorios? indudablemente que se puede ingresar a ese sistema que es un sistema que te permite más calidad en el producto final que es formar un abogado riguroso antes uno se graduaba en derecho y ciencias políticas ahora es abogado ¿por qué? porque se ha manejado desafortunadamente una tesis de que el abogado no tiene que ver sustancialmente con la política con las humanidades sino que tiene que ver con la exégesis del derecho es decir hay una extensa corriente al interior de la facultad de derecho que cree que los abogados deben ser solamente para hacer tutelas para hacer demandas para estar en los estrados judiciales y que esa es la función del abogado cuando yo he dicho por ejemplo yo he sido una de las voces críticas en esa materia y he dicho que me parece un crimen que un abogado sea un iletrado me parece un crimen que un abogado sea un ser inculto un ser alejado de las humanidades Hernán ¿dónde se pueden comunicar contigo para conocer para acceder mejor a ese texto? Bueno mi libro lo está distribuyendo la librería de la Universidad Santiago de Cali se tendría que acceder a la universidad la librería de la universidad o lo estoy distribuyendo personalmente en el 317 325 4471 yo distribuyo personalmente el libro Hernando muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido estas ideas te doy mi doctor Mario Alfonso Escobar una expresión de eterna gratitud de eterna gratitud yo soy una persona que te admiro te respeto y sos uno de los arquetipos de mi generación que indudablemente nos ha dado mucho ejemplo en la vida y muchas gracias por haberme invitado por haberme ayudado la razón de mi vida la razón de mi existencia indudablemente está en la escritura está en la lectura está en la academia muchas gracias doctor Mario Alfonso Escobar es con mucho gusto mi querido Hernando y a ustedes la invitación muy cordial para que el lunes de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV ¿cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? busca tu silla más cómoda porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local Mao TV noticias invitados y mucho más y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos y y y y y y y y y Gracias.